Bueno, estamos en Gala Perfumería. Siempre nos acercamos hasta este comercio ubicado en Calle 9 de Julio porque aquí encontramos perfumes nacionales e importados y nos contaban acerca del ingreso, algunos importados que son todos clásicos. ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, para comentarle un poco a la gente, tenemos dos ingresos nuevos que es la línea de importado, que uno es de Jean-Paul Gaultier, de hombre, que tenemos en medida de 125 y 75 mililitros y el 212 Vip Rosé de Carolina Herrera, que también es un clásico, pero es una versión nueva, que rondan entre los 120 y 200 mil pesos. Bien. ¿También en distintas medidas el 212? También en 212 tengo medida de 30 y medida de 80. Mencionamos estos perfumes que son tope de gama, pero hay importados más accesibles. Y hay importados más accesibles que arrancan desde los 60 mil pesos. Bien. También tiene la gente para elegir. ¿Y para aquella gente que quiere un importado, hay planes, hay formas de pago en cuotas? Hay formas de pago, ahora por ejemplo tenemos la de macro, que hasta el 30 de junio tiene 3 cuotas sin interés, y después el 11, el 12, el 18, el 19, el 25 y el 26 de abril tiene 6 cuotas sin interés. Muy bien, dejamos los importados, pasamos a los nacionales. Pasamos a los nacionales. También tenemos dos ingresos nuevos, que tenemos el Icon de Antonio Banderas, de mujer, que este ronda más o menos entre los 30 y 42 mil pesos, medida de 50 y media de 100. Y después tenemos de hombre el Benetton, que este tiene un costo de 41 mil pesos. Este es clásico. Ambos perfumes son el Benetton clásico y aparte son intensos. La línea es intenso, tiene muy buena fijación y muy buen precio. Muy bien, contanos cuál es el horario de atención en gala. El horario de atención es de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y los sábados, el mismo horario por la mañana y por la tarde es de 4 y media a 7 y media.